Me quieren aquí, visitan ahorita Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, de pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie va a hacer daño Ya nadie va a ser Es mi situación, una ciudad Lo que sea, ah, la cantidad Es mi situación, una hora Mi corazón, un idiota, siempre brillará Y yo te aborré, llenaré por siempre Ven a ver, ven a hacer la cama, que los viajantes se van a trazar Y ya estoy aquí, borracho y aburrido Y mi corazón, un idiota, siempre brillará Y yo te aborré, llenaré por siempre Ven a ver, ven a hacer la cama, que los viajantes se van a trazar Ven a ver, ven a hacer la cama, que los viajantes se van a trazar